¡Aplausos! Y no creo que sea yo que no les guste el teatro, sino que no han tenido la experiencia, no se animan. Claro. Y creo que si lo conocen más, si conocen el proceso creativo, si conocen cómo es que se arma, se animarían más a ir a estas experiencias. Sí, definitivamente, ¿no? Este, creo que es una, es algo que como actores, como grupos de teatro, este, todo el proceso creativo en los diferentes grupos que están en la ciudad. Creo que se busca eso, ¿no? Este, poder lograr que el público tenga una aceptación y que quiera asistir a las obras de teatro, ¿no? Y este, es bien interesante. El proceso creativo es como cualquier trabajo, hay que dedicarle tiempo, hay que estudiar lo que uno va a interpretar, hay que unirse como grupo, ¿no? Entonces, finalmente, yo creo que lo que uno quiere hacer es que el público lo vea como un escaparate, como dices tú, como otra forma de poder disfrutar un tiempo libre, este, aprendiendo también, porque el teatro es para eso. Claro. El teatro retrata la vida cotidiana de los seres humanos en diferentes ámbitos, se hace en la comedia, en el drama, en la fantasía, este, y que no solamente está el cine o los, o las diversiones, o Netflix, este, que tenemos aquí ya disponibles y arraigadas en la ciudad, sino que también hay talento en el que pueden ir a disfrutar de una puesta en escena y que se la van a pasar padrísimo, ¿no? Una hora, hora y media, que van a estar entretenidos y que se les va a olvidar y que, y que va a estar, pueden compartir, ¿no? Y aparte de millennials, no hay cosa mejor que presumir que la cultura, hay que ver, pues, me diré, oye, ¿fuiste al cine? Yo fui al trato, al teatro. Al teatro. Primero hay que empezar, para empezar, es el teatro. 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 Más, si quieren ver chido, así, primera cita, teatro. Si quieren ver chido, se aprendan a decir teatro primero. Teatro. Resumir que ponen al teatro. Ah, esa es la cuencia. Ahí viene, así es. Es que viene de arriba, ¿no, mío? Pero yo tengo una solución, güey, para jalar a la gente al teatro. ¿No has pensado en hacer obras así de que cada semana es un capítulo y luego tienen fin de temporada y luego a los tres meses regresa la gente para ver qué va a seguir en la segunda temporada? Te lo estoy poniendo ahí. Sí, güey. Durante. Y en cámara, si lo hacen. Eso es muy buena idea. Teatro episodico. Sí. Teatro episodico. Sí, 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 definitivamente. Ya tienes que ir a ver qué pasó. Si hay una continuidad y, bueno, capturas al público, ¿no? Sí, estás cliffhanger, sí. No más, lo pongo ahí en la mesa. Sí, claro, no, definitivamente. Bueno, y tú como actor, como atentos, por ejemplo, en este papel, es un sicario, es un papel difícil. No nomás asumo que como actor, por el tipo de papel que tienes que tener esa experiencia, sino porque parte de ti sufrió lo que es la imagen o lo que sugiere y representa el sicario y ahora tienes que ser parte de eso. Sí, claro. Sí, definitivamente. Uno como actor no deja de ser un ser humano. Pero a pesar de todo eso, pues tiene que haber una preparación. Hay que documentarse, hay que estar viendo cosas para retroalimentar la creación de ese personaje. En este caso sí te voy a confesar que fue muy difícil. O sea, y todavía a días del estreno, obviamente, seguimos trabajando porque es un personaje que demanda demasiado. Porque finalmente uno como ser humano no es o no se parece en nada a los personajes que uno va a interpretar. Sin embargo, tiene que ser tan creíble y tan natural que uno tiene que lograr dentro de ese proceso creativo, de esa preparación, lograr finalmente, cuando uno tiene la exposición al público, bueno, que lo vean de esa manera. Aparte sería muy difícil prepararte si fueras actor de método, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor imagínate. O sea, A, B, C y D. A eso se refiere, ¿no? No. ¿El de método? Sí. No, es el que no se sale de su papel, niña, aunque estés en tu casa. Ah, ok. De método como sicario. Ah, ok. Sí. Ya ves con lo que tengo claro, pues ¿por qué crees que me dan eso para poder contar? No, pero volviendo, sí, definitivamente hay que tener una preparación. O sea, definitivamente así es. Para poder lograr que el público, pues bueno, finalmente disfrute y vea exactamente lo que ese personaje es. ¿Y qué es lo que tú disfrutas del personaje? Sí, definitivamente. ¿Pero qué es así? ¿Qué es así? Bueno, pues lo más interesante es que obviamente es una persona que no tiene nada que ver conmigo, pero que finalmente, pues bueno, tiene una temática y una problemática fuerte, ¿no? O sea, yo creo que el público lo puede entender así. Vemos diferentes aspectos de los sicarios, ¿verdad? Y los tenemos con un estigma. Pero obviamente también hay, dentro de esas personas que son sicarios, son seres humanos que tienen una historia detrás y que no todos son parecidos, ¿no? Y no se trata de justificarlo, sino que se trata de entender el concepto, el contexto de cómo es que terminas siendo un sicario. Tenemos que comprender que a veces las situaciones de la vida, el problema es social, viene desde el tejido social. Para que exista gente que pueda hacer esa cosa, necesitas que esté toda una serie de situaciones que van a forjar a personas que son capaces de llegar a esto, ¿no? Por desesperación, por dinero, por lo que sea. Sí, definitivamente. Es la situación económica, el entorno en el que vive. Pero hay que comprenderlo para poder cambiarlo. Claro, claro, definitivamente. Yo creo que parte de lo que se está proyectando con Lights es que vean que finalmente ese tipo de personas que son socialmente negativas y que tienen aspectos, bueno, buenos, obviamente, hay cosas rescatables porque finalmente son seres humanos que tienen una, que crecieron de una cierta forma, pero que finalmente la vida también los va conduciendo en diferentes caminos. Y no necesariamente tienen que ser malvados o malos o de alguna manera gente que no pueda uno estar cerca de ellos, ¿no? Los seguidores de la América, todos. Sí, los seguidores de la América. Lo que hablábamos, no todo es blanco y negro. No todo es blanco y negro, o sea, exactamente. Y yo creo que Lights retrata mucho eso, ¿no? Y la gente que vaya a ver la obra se va a dar cuenta de que gente como ellos también hay aspectos muy importantes y muy valorables y a veces hasta rescatables. Y que finalmente gente como ellos muchísimas veces no son totalmente los culpables, ¿no? Es todo un sistema, están envueltos en toda una maraña que a veces hasta para la gente normal o los que estamos en un ámbito tradicional no logramos comprender, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante ver los personajes, ¿no? Y no solamente eso, fíjate, también en el caso de la actriz que es Sandra Castañeda, que es una actriz que tiene ya una trayectoria aquí en Ciudad Juárez y que ha participado en bastantes proyectos dentro del grupo de teatro de La Última Butaca. Le quiero dar un reconocimiento porque obviamente la chava también, pues obviamente hace un trabajo excepcional. Y ella también proyecta un personaje que finalmente es una abogada y que también tiene sus altibajos. Y que no solamente por su profesión y por lo que hace, también obviamente es un ser humano que tiene un trasfondo. No porque sea alguien que sigue la ley, es alguien que sigue la ley, ¿no? Exacto, exactamente. Es una bien interesante, tiene premios, empieza el 15 de octubre. El 15 de octubre. El 15 de octubre. Y dónde pueden, dónde va a estar, dónde pueden comprar los boletos y dónde pueden contactarse con ustedes. Sí, muchísimas gracias por eso. De nuevo, un agradecimiento por la invitación a venir a hablar del proyecto Lights. Gracias por venir, gracias por venir. Este, obviamente Lights, así haciendo una recapitulización del proyecto es... Ya me estoy contagiando de vanillado. ¿Qué pasa con esto? Primero la elocuencia se pasó para allá y luego se perdió. Por completo. Definitivo. Bueno, Lights lo presenta La Última Butaca, un grupo de teatro que ya ha estado presentando algunos proyectos por algunos años. Sandra Castañeda es la actriz. Este proyecto ya ha tenido otras temporadas, inclusive en Chihuahua ya se presentó. Es ganadora del Festival de Teatro Número 34 de Ciudad Juárez. Sucedido hace tres meses. Gana como mejor obra, gana mejor dirección. Y ahora me toca en esta temporada interpretar al personaje junto con Sandra. Este, y se presenta en el Centro Cultural Paso del Norte, en la Sala Experimental Octavio Trías. ¿Única fecha ese 15? No, son 15, 16, son cuatro funciones, dos fines de semana, 15, 16, sábado, domingo, y luego volvemos a retomar 22 y 23 de nuevo sábado y domingo. Ya saben. La información en cuanto a horarios se puede encontrar en la página de Facebook, La Última Butaca. Los esperamos, definitivamente esperamos contar con su presencia. A brincarle a otros medios, aportar y empezar a apoyar a todas estas cosas que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Benjamín. Gracias. 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 Muchísimas gracias.